En Tamash, el gobernador Mauricio Vila-Dosal entregó el consultorio del programa Médico 24-7 para que los yucatecos reciban atención médica complementaria en horarios en los que el centro de salud de la comunidad esté cerrado, brindándoles servicios médicos y medicamentos de calidad. En el gobierno del estado seguimos trabajando para mejorar los servicios de salud en todo Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.